Perú Bueno Esto va a hacer la hotel, eh Mira, 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 llegó abajo Hey, miren, visit the house Acabo de llegar a mi habitación y es así Un momento, eh Uy, cuidado, que bicho más feo No, en serio, mira La cama Mide mucho Lima Yo no digo nada, pero tengo un jacuzzi al lado de la cuama O sea que me puedo tirar de ahí a ahí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Perú! ¡Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!